Un carro que cayó la tarde de este viernes en el cauce de El Dorado, en Managua, fue arrastrado por la corriente de agua a una distancia de 150 metros y de sus tres ocupantes solo uno logró ser rescatado, mientras que dos están desaparecidos. La persona que ha sido rescatada se llama Emanuel, quien ha sido trasladado al hospital Manolo Morales en condiciones estables. En tanto, hay dos ocupantes que permanecen desaparecidos y la Cruz Roja los busca en la desembocadura del lago de Managua o lago Solotlán. Los dos desaparecidos son los hermanos Eliezer Antonio López García, de 29 años, y Francisco López García, de 24 años.